Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, bienvenidos nuevamente a este canal, como siempre, mi nombre es Jonathan Frías y hoy vamos a hablar de la hija única de Guadalupe Nettel, esta maravillosa escritora mexicana que ha escrito un montón de libros, que ha sido galardonada con el premio de Ralde, ha sido ganadora también del Rivera del Duero, es una escritora muy sólida, con una carrera sumamente atractiva, yo soy muy 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 fan de Guadalupe Nettel y hoy nos toca hablar de esta novela, que es su última novela, se publicó hace menos de un año, esta novela que yo la compré apenas a principios de este año, ya le traía muchas ganas, más o menos sabía de qué iba y créanme que ha sido una tremenda sorpresa. O sea, yo no sé dónde estrictamente encajar este libro dentro de la obra de Guadalupe Nettel, de entrada porque está construida a partir de una historia real, cosa que ella eso no lo suele hacer. Es una historia, sí, que habla sobre la maternidad, es una historia, sí, feminista, pero yo creo que por encima de eso es una tremenda novela. No estoy de acuerdo, por ahí leí un par de reseñas y hablaban de que era un libro de tesis, que era un ensayo disfrazado de novela, un ensayo sobre la maternidad, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es una tremenda novela. Creo que su carácter narrativo se defiende por sí mismo. Sí, evidentemente hay una exposición clara de ciertas ideas que ahora tocaremos comenzar diciendo más bien que La Hija Única es una novela que va a abordar la vida de tres mujeres. Laura, que va a ser nuestra narradora, va a ser nuestra guía dentro de toda esta historia, pero no necesariamente va a ser el personaje principal, el personaje principal va a ser Alina, que es su mejor amiga, y Doris, que es la vecina de Laura. A lo largo de esta historia vamos a ir viendo cómo va creciendo y cómo van subiendo y bajando la vida de estas tres mujeres, todas alrededor de la maternidad. Laura, que es una mujer convencida que ella no quiere ser madre. Alina, que es una mujer convencida de que ella sí quiere ser madre. Y Doris, que es una mujer en la que la maternidad le ha sido prácticamente impuesta y es prácticamente un infierno. Ella es madre de un adolescente que no conoce otra cosa que no sea el trato violento. Es un chico sumamente explosivo, es un chico que vive muy al límite de sus emociones y que eso hace de su vida y de la de su madre, Doris, un infierno. A partir de estas tres visiones sobre la maternidad, la mujer que no quiere, la mujer que quiere y la mujer que debe, Guadalupe Netel nos va a contar una historia maravillosa. Nos va a poner a reflexionar sobre los roles que hemos establecido, mejor dicho, los roles que se han impuesto sobre la mujer en el terreno de los cuidados y en el terreno de las responsabilidades. Todo esto, por supuesto, en el seno familiar. Es una novela que pone de manera muy clara los puntos sobre las ideas en donde hemos fallado como sociedad al obligar a que la mujer sea la responsable de los cuidados de los adultos mayores, de los hijos de la casa, de las personas más vulnerables. Pareciera ser que seguimos viviendo un mundo en el que las emociones son el terreno de la mujer y, por tanto, son ellas las que deben estar ahí al pendiente como fieles guardianas. Y creo que esta novela, en este sentido, se vuelve sumamente necesaria porque confronta estas ideas. Las pone en la mesa y dice, a ver, no, esto no tiene por qué seguir siendo así. Es una novela que, narrativamente hablando, es muy ligera, es muy entretenida, va avanzando de manera trenzada, cosa que nos vuelve muy fácil entrar en ella. Es de un lenguaje bastante desnudo. Creo que esto, no lo puedo afirmar, pero creo que esto es totalmente alevoso, es premeditado. Creo que Guadalupe Netel era consciente de que había que mantener un tono en el cual el lector, la lectora, se sintiera sumamente cómodo porque nos iba a estar confrontando con las ideas. Entonces, cuando una novela se vuelve sumamente barroca en su lenguaje, pero además se vuelve muy apretada en sus ideas, son novelas sumamente difíciles y hay quienes, al menos es mi caso, rehuimos un poco a ese tipo de literatura. En este caso, Guadalupe Netel creo que entiende muy bien cuál es el balance perfecto, el equilibrio perfecto, incluso entre el tipo de escenas sumamente tiernas, que las hay, sumamente amorosas, llenas de una calidez que se refleja a sí mismo en el lenguaje, pero también está lleno de mucho dolor. Hay escenas sumamente terribles, hay escenas sumamente desesperanzadoras, hay escenas desoladoras, porque, ¿qué pasa también cuando la maternidad no es todo lo que se ha contado? Ella confronta también muy bien esta idea de que la maternidad para la mujer es el mayor regalo que se le puede hacer, que le cambia la vida completamente, etcétera, etcétera. Aquí lo va a contraponer justamente entre los dos personajes amigos, Laura y Alina, y en el cómo hay un primer desgarramiento de la amistad, estas amistades que van creciendo desde la primera juventud y que se hacen aquellas grandes promesas, ¿no? Las dos amigas que se habían prometido nunca ser madres, crecer, viajar por el mundo, y de pronto una de ellas decide cambiar de opinión, cosa que se vale, ¿no? Y se casa y está muy enamorada de su marido, Aurelio, que es un personaje que ahí va a estar un poco tangencialmente, pero que va a tener cosas importantes que hacer y que decir. Y... pero eso, Alina decide cambiar, ella decide que la maternidad sí va a ser su camino. Y ahí es donde empieza, creo, el gran periplo de esta novela, donde Alina le comunica a Laura cuál ha sido su decisión y empieza todo este proceso de querer embarazarse, que no es para ella nada fácil. Ahí hay una serie de inconvenientes que se van a tener que ir solucionando hasta que se da el embarazo y todo va muy bien hasta que de pronto, digamos de manera muy obvia, todo va muy bien hasta que ya no va bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la maternidad no es ese regalo que dicen que tenía que ser? Y cómo transforma la vida de esta mujer y la vida de todas las personas que la rodean. En este camino es cuando va a aparecer justamente Doris, que va a llegar al edificio a donde vive Laura, que ya está dedicada al 100% un poco al cuidado de la madre, que ya es mayor, pero al otro... no viven juntas, pero bueno, es un poco responsable de ella, es la única persona a la que tiene. Pero por otro lado, ya está completamente dedicada a su profesión, está terminando su tesis de grado. Y entonces es ahí donde justamente Laura pone en entredicho incluso sus propias decisiones, no sus propias convicciones, al grado de tomar eso, de tomar decisiones sin consultar a nadie que le van a llevar a confrontar unas realidades sociales, de estigmas sociales, creo bastante crueles y bastante injustas. Sí, sí es una novela feminista, aunque no está subrayada la palabra, es decir, es una novela feminista desde el fondo, desde la entraña, desde estas mujeres que están reclamando su derecho a decidir sobre sus cuerpos, a decidir sobre sus vidas, a decidir sobre sus destinos, digamos, de alguna manera. Repito lo que decía al inicio, no me parece a mí que sea en lo absoluto una novela diagonal ensayo, creo que es una novela en todos los sentidos, que el personaje principal circunstan... Bueno, nuestra narradora principal, Laura, circunstancialmente sea una persona que está haciendo una tesis de grado y que por tanto las ideas como tales van a estar tomando un rol importante dentro de la discusión fundamental de la novela. Eso no la hace en sí mismo un ensayo disfrazado de novela, no insisto en esa parte. Es una gran novela, una novela muy entretenida, una novela muy ligera, pero que extrañamente, al menos en mi caso, dadas las cosas que se están discutiendo y las cosas que se están confrontando, fue una novela que yo quise leer muy despacio. Pude haberla leído realmente porque me tenía muy atrapado. La primera parte de la novela, la primera mitad de la novela, me la eché prácticamente en una sentada y a partir de ahí decidí que tenía que más bien retomar la lectura y llevármela paso a paso para poder ir digiriendo las cosas que nos está proponiendo Guadalupe Netel porque creo que es una novela muy abierta a la discusión y eso me gusta mucho, que ni Guadalupe Netel como autora ni ninguno de los tres personajes se asume con verdades, ni siquiera se asumen con certezas. En todo caso, tienen una serie de intuiciones o están convencidas de algo para sí mismas, pero en ningún momento tratan de imponérselo a la otra. Y entonces, en ese sentido, es una novela muy generosa que se abre y nos permite a nosotros entrar en la discusión de estas tres mujeres con sus propias circunstancias. Entonces, nada, cuéntenme, quienes ustedes ya la hayan leído, ¿qué les parece? ¿A ustedes qué cosas les trajo esta maravillosa novela de La Hija Única? ¿Qué reflexiones hicieron a partir de la lectura? O si no la han leído, ¿qué otras cosas han leído de Guadalupe Netel? ¿Qué les parece ella como escritora? Ya saben, todos sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo estaré feliz de poder dialogar con todos ustedes. Si les gustó el video, ya saben, un like ayuda un montón para que este canal siga creciendo. Si le dan ahí al botón de la campanita, ayuda para que estos videos les aparezcan en sus novedades de YouTube. Y si lo comparten, por supuesto, que ayudan muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y que podamos seguir hablando de más y de mejores libros. Mi nombre es Jonathan Frías. Y parece ser que ahora sí lo logramos hacer un video más corto que todos los anteriores. Y eso es un gusto a los que llegaron hasta aquí. Ya saben, nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.